El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una, la presencia en el programa de ese fabuloso músico de fama mundial que es Henry Mancini. Y otra, mi actuación en él como presentadora. Espero que aunque solo sea por esto último se queden ustedes a ver a Mancini, a Pieces and Hair, a Leslie Ogan y a... Bueno, no les voy a contar toda la película, ¿verdad? Que ustedes lo pasen muy bien en esta hora dorada de la noche de hoy. Gracias. Lo siento, mi amor. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor. Pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta frase. Lo siento, mi amor. Lo siento mi amor, lo siento mi amor Y hoy en día es porque no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte en tu ruido Y tu cara en tres y tus manos parecen escarachas Y tus besos que ayer me hechizaban no me dicen nada Y es que si tu clamor te lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma teniendo gritarlo Que no puedo gritarlo, no puedo callar, que no puedo Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor Lo siento, lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta frase Lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento que no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte en tu ruido Y tu cara en tres y tus manos parecen escarachas Y tus besos que ayer me hechizaban no me dicen nada Y es que si tu clamor te lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma teniendo gritarlo Ya no puedo gritarlo, no puedo callar, no puedo Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento tu mi amor Lo siento Lo siento Lo siento Mi amor Vamos a ver Entre más de 100 películas Tenemos la música de Desayuno en Tiffany's Días de Vino y Rosas Charada La Carrera del Siglo Y quién no la conoce La Pantera Rosa A lo largo de su carrera Ha ganado 3 Oscars de Hollywood 3 Ha conseguido más de 20 premios Grammy Que como ustedes saben Es como el Oscar Pero de la Academia de Música de los Estados Unidos Y todo con su trabajo como músico Porque estamos hablando nada más y nada menos Que del compositor y director americano Más famoso de Norteamérica Y uno de los más famosos del mundo Estamos hablando de Henry Mancini Buenas noches Henry Tu nombre El nombre de Henry Mancini Es Casi un mito para todos los españoles Pero Aquí estás En persona Y en nuestro programa Para decirnos algo de tu vida Después de hacer el servicio militar Entras como pianista En la orquesta de Glenn Miller ¿Cómo fueron aquellos años para ti, Henry? Bueno, después de la guerra Estuve con la orquesta de Glenn Miller Y jugué piano Y arrastré Hace muchas arrastraciones Y touré los Estados Unidos Con la orquesta de Tex Benneke Eso es donde conocí a mi esposa Mi esposa cantaba con la banda Y 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 ¿Cuál crees tú Aparte de lo que piensen los críticos Que ha sido el tema Más importante Para tu carrera? Ah Peter Gunn Mmm Mmm Peter Gunn Y Breakfast at Tiffany's You know that picture Audrey Hepburn And The Pink Panther Five Pantara Rosa Sí, muy lindo Five, sí And All The Great Race The Great Race That was another one Many About Fifty Fifty films Sí Fifty Con qué película disfrutaste más Al componer su música O sea ¿Cuál fue para ti El más agradable trabajo Que hiciste en cine? Ah I think Breakfast at Tiffany's And The Pink Panther The Pink Panther Was very 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 much fun With Peter Sellers You know Sí Magnífico Yeah Me too Sure And we had I enjoyed very much A new film A film called Ten Do you know Ten? It's a film Just Blake Edwards Diece 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 A nova picture A new A new picture I like that very much Because There's a very beautiful lady In the picture Just like you Her name is Bo Derek Hey You don't understand What this means? Hey Henry ¿Hay algún proyecto inmediato En tu vida? O sea En la vida de Henry Mancini Siempre hay proyectos El más inmediato Cuéntanoslo por favor Well we have Several movies Coming in Picture with Walter Matthau And Julie Andrews Called Little Miss Marker And Blake Edwards Next film It's difficult to It's called SOB SOB And Concerts all over the world I think I go to Japan And I was in Spain I was in Mallorca In Palma Song festival Yo Estaba contigo En el mismo programa Yes I didn't sing I didn't sing But I played the piano It's beautiful I sing You sing Henry Por favor ¿Quieres decir algo Para los espectadores españoles Que yo sé Que a ti te gusta Decir alguna cosita En español Para nosotras ¿Sí? You help me You help Sí, yo te saco De apuro Saludo A mis amigos Y quiero Que sigan Gustando No, no, no Que sigan Que sigan Sigan Ah, ah, ah Gustando De mi música Muchas gracias Por eso Precioso todo Muchas gracias Por todo Henry Oh, thank you Gracias A little one there Stereo Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Como un verdadero volcán en erupción, ha aparecido en el mundo de la música pop el álbum de Peaches and Herb titulado Dos Hot. Este título ha copado todas las cabeceras de las listas de éxitos y ha ganado dos discos de platino al haberse vendido más de dos millones de copias. Esta pareja es magnífica. Podríamos decir de ellos cosas tan buenas como las dice Sammy Davis Jr. después de haber trabajado juntos en el Cesar Palace de Las Vegas. Individualmente ellos son Herr Fein y Linda Green. Juntos son Peaches and Herb. Melocotones y hierba. Bonito título. Bonito nombre. Este nombre tan informal esconde la seriedad de un doble talento. El doble talento de Peaches and Herb. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 We both are so excited Cause we're united Oh, you know how to breathe All alone there is in me I wanna let you know I won't let you go Real 98 and it feels so good Thank you Hey Get your hands together now We're gonna shake that groove thing there y'all Come on Hey Everybody's got a groove thing And now's the time to shake it Shake it, shake it Shake it, shake it Shake it, shake it Shake it, shake it Show them how we're doing now Shake it, shake it, groove thing Show them how we're doing now Show them how we're doing now Show the world we can dance Bad enough to strike our stuff The music gives us a chance We'll do more We'll do more Out on the floor Groove and loose For heart to heart We'll put in motion Every single part Monkey sound Wall to wall We're bumping booties Having asked to fall, y'all Shake it, groove thing Shake it, groove thing Yeah, yeah Show them how we're doing now Shake it, groove thing Shake it, groove thing Yeah, yeah Show them how we're doing now Watch this We call this the rock And then we make a train suit Now wait a minute, you're just sitting Come on, everybody Let me hear you say, yeah Now that's not good enough Everybody, come on, let me hear you say, yeah We got the rhythm tonight All the rest know We're the best My shot is flashing the light Twist and turn and Break and burn and Shake it high We'll shake it low We'll take our bodies When we want to grow Feel that beat Never stop Or hold me tight Feel me like a top Shake it, groove thing Shake it, groove thing Yeah, yeah Show them how we're doing now Shake it, groove thing Shake it, groove thing Yeah, yeah Show them how we're doing now There's nothing more That I'd like to do Let's take the floor And dance with you Be tight, say Let's be tight, say I'm too old for this lady I wonder how they're dancing, Georgia Come here I'd like to know this Yeah, you're good Woo Come here Come right on up here Go get her Go dance with her Go dance with her Go dance with her Go get her Go get her Go dance with 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 her Hey, uh, you sure you don't have some black blood and you white boys ain't supposed to have no rhythm? See, we like to recruit everybody in the house, but since we can, when you hear us say one, two, three, four, all we want you to say is shake it, shake it. Think y'all can do that? Think y'all can do that? Uh-oh. Think they can do that? My side can do it. Let's try it one more time. One, two, three, four. Shake it, shake it. I told you, my side was the only one saying shake it. You want to have a little contest? All right. From here on over, you belong to me. We're going to show them that we gave it a party and not to play. Are y'all ready? Are y'all ready? Are y'all ready? Are y'all ready? One, two, three, four. Shake it, shake it. I still can't hear you. We got to do it just one more time. One, two, three, four. Shake it, shake it. I guess the Mr. Pater people just can't shake it, right? You got it. Did you see the way they said shake it? Are we going to kill them? Now, listen, don't be afraid. They're going to ask you back. Are we going to just make them feel bad? First of all, when you say shake it, how can you just sit there, right? Now, when we say shake it, we're going to just get up and shake it, right? Come on, let's get out of the show. Come on, let's go. One, two, three, four. Shake it, shake it. Say you just... One, two, three, four. Shake it, shake it. Okay, you won. One, two, three, four. Shake it, shake it. That's very good. You won. Okay. But there's a reason why you won. What's that? Over here is where the intelligent and the elite meet. We got a bunch of crazy people over there. But we want everybody to have a good time. If you feel like standing up and shaking your poo-poo, if you got one, stand up and do it. But if you don't have one, just shake your little finger. You ready to go get them? One, two, three, four. Shake it, shake it. Come on, y'all, let me hear you. Come on, get up and do it. One, two, three, four. Shake it, shake it. I still can't hear you. Just one more time, y'all. One, two, three, four. Shake it, shake it. Come on, let's pump your booty now, all right? I'll pump your booty now. Shake it, shake it. Do it, do it, do it, do it, y'all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Si amanece y ves que estoy dormida. Calle, calla, 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 calla Y desnuda, cúbreme, 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 cierra la ventana, si no hay luna, y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Y desnuda, cúbreme, 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 cúbreme. Y desnuda, cúbreme, 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 cúbreme. Si amanece y ves que estoy llorando. Bésame, 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 no preguntes y piérdeme en tus brazos. Y bésame, 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 si amanece y ves que ya me he ido. Olvídame, 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 ¿qué será que no me has convencido? Y olvídame, olvídame, olvídame. Si amanece y ves, estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy lleno. Amame otra vez, 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 con las mismas puertas. Amame otra vez, amame otra vez, amame otra vez, amame otra vez, con las mismas puertas. Amame otra vez, 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 am Ahora les voy a presentar a un hombre que después de haber actuado en los mejores casinos de Las Vegas, pasó a Broadway y obtuvo allí un éxito rotundo con la conocida comedia musical Camelot. Con nosotros y en el programa de hoy, Robert Goulet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 You are terrific, thank you so much ladies and gentlemen. This next song I'd like to sing for you is... ...written by a composer who is quite... Terrific in the 60s And in the 70s And I know he will be in the 80s The very talented Stevie Wonder You make me smile You make me sing You make me feel good Everything You bring me up When I've been down It only happens When you're around And I can't go on This way I'm feeling stronger Every day And I'm still Too shy To say I really love you I want to fly Away with you Until there's nothing more We can do I want to be more Than a friend Until the end Of an endless sin But I can't go on This way I'm feeling stronger Every day But I've been too shy To say I really love you But I can't go on This way I'm feeling stronger I'm feeling stronger Every day And I'm still Too shy To say I really love you I 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 love you Como un regalo Que nos hace A través del programa Henry Mancini Nos ha ido dejando Sus mágicas melodías Ahora Una más Que a modo de saludo Y a Dios Suena bajo su batuta Gracias Y adelante Henry Mancini Thank you Thank you ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Sé que vas a sufrir Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amigo Mi amor 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 Mi amor